Esta va a ser mi primera impresión junto con ustedes. No sé qué va a haber aquí detrás de esta puerta. A ver, nos encontramos como una salita de estar de gente que perfectamente puede venir aquí a negociar si vender Belice o si comprar Costa Rica. Imagínense los negocios que se arman aquí arriba. Pero bueno, vamos a ver lo que creo yo sería una de las cosas más impresionantes que tiene el hotel. La vista. Efectivamente, dejen sus efes en el chat. Me parece bien extraño como que yo soy el único huésped de este hotel. Ahorita vamos a ir a los restaurantes que hay aquí a ver si tal vez por ahí hay alguien. Pero no hay absolutamente nadie. No me he topado con más. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, como ustedes sabrán, en este canal nos gusta visitar hoteles raros, exóticos. Habitaciones que están colgando en el borde de un abismo. El hotel con la piscina más impresionante del planeta. Y resulta que aquí en Venezuela hay un lugar con una historia espectacular. Un hotel que estuvo abandonado más de 60 años. En su momento fue de los más lujosos del mundo y de lo más exclusivo que tenía Venezuela. E incluso en la actualidad sigue siendo bastante exclusivo. Porque para variar está construido en uno de los picos de uno de los cerros más importantes de todo Venezuela. Sobre el cerro El Ávila que divide la capital Caracas de la costa. Una cosa majestuosa que se ve desde donde sea que usted se encuentre en esta ciudad. Y al estar en un cerro hay que subir en teleférico. Una de las subidas más épicas que he encontrado hacia un hotel. Vamos para arriba. No me imagino la vista que vamos a tener de todo Caracas desde aquí. Y como se va a ver el cerro por allá. Ya casi les voy a contar en detalle. Pero este hotel se inauguró en 1956. Y en ese año cuando se inauguró. Se inauguró con este sistema de teleférico. Imagínense si ahorita es impresionante. Vean la vista que tenemos. Imagínense en aquel entonces. Damas y caballeros. Chamos y chamas. Efectivamente el día de hoy vamos a visitar el Hotel Humboldt. Que si no me equivoco pertenece al gobierno o algo así. Y por esa razón es como un lugar controversial según lo que entiendo. Así que les adelanto que aquí no me invitó absolutamente nadie. Yo voy únicamente con mis propios fondos. Con mis propios medios. A conocer este lugar que se dice que está como atrapado en esa época de los 1950s. Que no se ha remodelado sino que más bien se ha restaurado. Que por cierto es caro. No es absolutamente nada barato venir a este lugar. Ahorita les voy a estar contando en detalle cuánto vale. Qué es lo que incluye. Y el proceso de reserva. Que la verdad fue bien raro. Vean parece que el cerro se puede subir por caminos que hay en medio de la montaña. Y vean este paso. Vean cómo se ve la selva aquí para abajo. Los teleféricos pasando de allá para acá. Es una escena realmente de película. Es una cosa maravillosa. Sin mentirles qué paisaje más espectacular. Yo creí que después del teleférico llegábamos directamente al hotel. Pero no. Gracias a Dios hay un excelente servicio. Nos recoge un carrito que nos va a llevar ya a la recepción. Pero eso que acabamos de hacer es fácil fácil. Una de las mejores cosas que he hecho en Caracas. Podría ser uno de los mejores planes por aquí. Y me dicen que si uno no se va a hospedar en el hotel. De igual manera puede subir y vale como 10 dólares nada más. En cuestión de minutos estamos a 2140 metros sobre el nivel del mar. Y se ve por completo el cambio de clima. Ya aquí está helado. Incluso empezó a llover y no se ve absolutamente nada. Realmente está hermoso este hotel amigo. Ya se los voy a enseñar en detalle. Por alguna razón justamente hoy el teleférico solo funcionaba a las 5 y media de la tarde. Ya se me va a hacer de noche. Entonces casi que he perdido todo el día de reserva. Vamos a aprovechar lo que queda de luz para enseñarle mi habitación. Y ya nos vamos a conocer el hotel. Funciona con tarjeta. No sé si esto será de aquella época o si se lo habrán cambiado. Pero vean esta habitación. Incluso aquí hay un botón con el que se debería abrir esta cortina automáticamente. Pero no lo logro. Ya casi lo seguimos intentando. Vean la habitación amigos. Parece un laberinto la verdad por dentro. Y todo es de madera. De verdad como en aquella época. Yo no estaba vivo pero he visto películas e imágenes. Y sí se ve increíble. Me fallaron sí con la revista. Yo esperaba ver una revista de aquellos años. Pero esta es una moderna. Tenemos por aquí esta salita como para que usted venga a negociar. Si vender morrocoy o si comprar los roques. Por aquí tenemos este escritorio para trabajar. Ah vean con un regalito y todo. Con lo que pagué vamos a analizar la calidad de este regalo. Espero que sea buen chocolate. La verdad es que sí. Está relleno y está delicioso. Eso se agradece. Seguimos por aquí. Tenemos lo que parece una maquinita para hacernos un café. A la par está el cuarto principal. En el que gracias a Dios encontramos el botón para abrir las cortinas. Y para abrir como esta persiana. No sé cómo se llama. Para que quede completamente esto iluminado. Esto que están viendo es neblina. No crean que es una pared blanca o qué sé yo. Es neblina. De lo alto que estamos en este momento está todo nublado. Y no se ve absolutamente nada. Tenemos por aquí una pantallita. La cama. Un espejo para ver esta belleza. Que por cierto. Porque yo les ando enseñando este cuarto con un bolso. ¿Qué es lo que le pasa al loquito del hotel? Y por este otro lado tenemos el baño principal. Vamos a ver si el baño responde al costo de esta habitación. Tenemos por ahí agüita. Cositas de aseo básico. Seca ahora de pelo. Y a este lado bata. Muy bien. Muy bien. Puntos extra. Y el baño también hermoso. Espero que aquí funcione el agua caliente. Porque probablemente el agua es helada. Tengo que decir que la habitación me parece hermosa. La verdad. Por el precio me parece que está bien bien bonita. Pero esto sí ya no me parece de hotel costoso. ¿Cómo van a ver pelos en mi cama? Ahora tengo miedo. Ya no sé yo qué sucedió aquí. Por aquí veo una manchita. Estoy asustado la verdad. No sé si me voy a acostar sobre un suceso extraño. Y lo único que nos faltaba. Abrir la cortina del balcón. Vean esto amigos. Y por cierto. Para abrir aquí este balcón. Hay que llamar a un encargado del hotel. Que la verdad son súper amables. Y que viene y le abre a uno esta puerta. Incluso él antes vino y la abrió sin abrir las cortinas. Porque yo no sabía cómo se abrían. Pero bueno. Vamos a ver lo que creo yo sería una de las cosas más impresionantes que tiene el hotel. La vista. Efectivamente. Dejen sus Fs en el chat. Esta es la vista que tenemos. De hecho vean. Parece que estoy en el cielo. Parezco un angelito. Música angelical ahí por favor. No se ve nada. Pero aún así sigue siendo impresionante. No sé. Ni siquiera para abajo vean. No se ve nada para abajo. Solo esa luz. Me imagino que ahí debería de estar Caracas en alguna parte. Algo muy muy curioso. Es que este hotel como les comenté. Lo mantienen a como fue construido. En la medida de lo posible. Pero no lo modifican. No le hacen cosas nuevas. Entonces por ejemplo. Esta baranda es realmente bajita. Entonces para poder salir aquí. A este balcón. Hay que firmar un descargo de responsabilidad. Por cualquier cosa que pueda pasar. Cualquier accidente o algo así. Ahora sí vamos a dar una vuelta por el hotel. Mientras les voy contando la historia de este lugar. Y por qué es tan importante. Controversial. Y todo lo demás. Para Venezuela. Este por aquí. Es una de las zonas del restaurante. Que he visto que hay como tres zonas de restaurante. Y me dijeron que al fondo del restaurante. Estaba la piscina. Que me la recomendó mucho la persona que me recibió. Me dijo que es una cosa impresionante. Y ya vamos a comprobar. Si en efecto. Es una cosa impresionante amigos. Vean esto. La verdad es que sí. Está enorme. Sí. Sí impresiona. El colorcito está espectacular. Y lo más importante. Vamos a comprobar la temperatura. Porque imagínense. Aquí arriba. Con solo verlo nublado. Yo no me puedo imaginar lo fría que es el agua. Pero vamos a ver. Uy. No está temperada. Temperatura perfecta. Qué maravilla. Y vean qué divertido. No sé si esto les trae recuerdos. Como de películas antiguas. Pero ver estos salvavidas. Y estos pañitos así con rayas. Sí me recuerdan a mí aquellos años. No me imagino lo que habrá sido esto en su época. Si ahorita todavía impresiona. La verdad es que me parece muy bonito. No me imagino en su época dorada. Por aquí mismo. En la misma área de la piscina. Se encuentra el gimnasio. Que aquí sí nos encontramos las instalaciones. Un poquito decadentes. No sé si tiene que ver con que la piscina caliente. Me imagino que provoca humedad. Aquí un contraste con el frío de afuera. O si tendrá que ver con que no pueden remodelar. Pero sí se aprecia bastante. Bastante más deteriorado. Antes me comentaban que esta era la antigua sala de cine. Ahorita parece como una salita de reuniones. Pero en aquel momento aquí estaba el cine. Quizás ustedes ya lo vieron en tomas de dron. O quizás no. Pero esta es la primera vez que estoy viendo el hotel. De manera completa y de cerca. Porque de lejos casi siempre está nublado. Vean esta maravilla. La arquitectura en su momento. Fue una cosa espectacular. Sigue siendo muy bonito. Y es como de 14 o 15 pisos. Ahorita vamos para allá. Al último. A ver qué hay. La historia así súper resumida de este hotel. Que es bien interesante. Es la siguiente. Resulta que el conde Vladimir de Bertrand. Un ingeniero francés. Llegó a Caracas. Y quería hacer un teleférico. Que subiera hasta el Ávila. Y que del Ávila fuera hasta la costa. Que están por allá. En este atardecer. En el que apenas se alcanza a ver unos rayitos de sol. Él quería que el teleférico. Cruzara la montaña y llegara a la playa. Y el presidente de ese entonces. Marco Pérez Jiménez. Que era un dictador. Que por lo que he escuchado de la gente con la que he conversado. No sé si la palabra es que lo querían. Pero al menos dicen que a pesar de que fue un dictador. Que nadie quiere aquí a los dictadores. Que a pesar de eso construyó un montón de cosas. Como que dejó mucha infraestructura en el país. Quería modernizarlo. Entonces cuando el presidente de ese entonces. Subió al Cerro del Ávila. A valorar si hacer el teleférico que quería ser el ingeniero o no. Se topó con una vista a todo Caracas. Que lo dejó maravillado. Y que el hombre en el acto dijo. Aprobado el proyecto del teleférico. Pero además quiero que me levanten un hotel. Aquí arriba donde estoy parado. Que loco este lugar. De repente se despejó todo. Vean la cama. El mar de nubes que hay por allá abajo. Los cerros que alcanzamos a ver. Y los rayos de sol al fondo. Aprovechenlo porque en cualquier momento. Se vuelve a poner esto completamente blanco. Los años pasaron. Diferentes cadenas de hoteles. Como el Sheraton. Intentaron agarrarlo. Y administrarlo. Pero nada funcionaba. Incluso también relacionado en parte. Me imagino cuando pasaron los años. En que esto era como un ícono. De la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Entonces me imagino que socialmente. Nadie quería apoyar el lugar. Después hasta Hugo Chávez intentó restaurarlo. Pero cayó la crisis. Y de nuevo el hotel quedó en el abandono. Hasta que finalmente en el 2018. El gobierno actual restauró el hotel. Y se hizo una concesión con una cadena. Que ahora sí lo agarró. Y hasta en el 2020. Abrió. Hace apenas 3 años se podría decir. Abrió sus puertas nuevamente este lugar. Así fue como este lugar. Estuvo en el abandono. Más de 60 años. Hasta que lo restauraron. Y lo estamos utilizando nuevamente. ¡Suscríbete! 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 Esta va a ser mi primera impresión. Junto con ustedes. No sé qué va a haber aquí detrás de esta puerta. A ver. Nos encontramos como una salita de estar. De gente que perfectamente puede venir aquí a negociar. Si vender Belice o si comprar Costa Rica. Imagínense los negocios que se arman aquí arriba. Y esta puerta abierta para ir aquí afuera. ¡No! Es uno de los atardeceres más hermosos que han visto estos ojos amigos. Vean el cielo naranja. Las nubes. Las montañas. Me imagino que todo esto es parte de Cerro El Ávila. Y por aquí parte de las instalaciones. Maravilloso. Apenas, apenas lo logramos. Logramos ver un atardecer desde lo más alto de Caracas. De los más maravillosos que he visto. Por el lugar en el que estamos. Por la montaña que tenemos al frente. Y por los colores del cielo. Que ni siquiera se alcanzan a ver bien en esta cámara. También en este hotel nos encontramos un piso en el que hay un casino. Y déjenme decirles por qué es impactante encontrarnos un casino en Venezuela. Hace poco más de 10 años el mismísimo Hugo Chávez cerró todos los casinos de Venezuela. Dejando como a 100 mil personas desempleadas. Decenas de edificios enormes de casinos abandonados. Porque yo no sé mucho la verdad. Pero entiendo como que él estaba completamente en contra de los ricos. Y consideraba los casinos como un lugar de entretenimiento de ricos. Entonces mandó a cerrar todos los casinos. Todos los bingos. Y cosas relacionadas con este tipo de negocios. Entonces hace solamente unos años. El gobierno actual tratando de darle un respiro a la economía venezolana. Dio permiso para que en algunos lugares. Me dijeron que en lugares turísticos. Se pudieran abrir de nuevo los casinos. Entonces por eso me tiene la verdad bien impresionado ver un casino. Y además poderlo grabar. Porque tenemos la dicha por un lado. De que hoy está cerrado. Entonces no hay absolutamente nada. Y podemos entrar libremente a ver un poquito de lo que hay. Y por otro lado desdicha. Porque no lo estamos viendo funcionar. Pero normalmente cuando está funcionando no se puede grabar. Estas son algunas de las máquinas que nos encontramos. Yo de esto no entiendo absolutamente nada. Pero por si por ahí hay maestros. Esto es lo que hay. Parecen esas como maquinitas tragamonedas. Aquí probablemente se juega algo de cartas. Ah bueno el blackjack. Y este otro tipo de mesa con esa ruleta por aquí. Qué interesante. Cuéntenme si ustedes sabían esto de los casinos en Venezuela. Y si saben algo más. Déjenlo por ahí en los comentarios. Cayó la noche y se está poniendo fría esta cuestión. Tuve que venir por un abrigo. Y aquí les quiero enseñar algo interesante que no les había contado. Y es que no sé si fue Hugo Chávez o el gobierno actual. Le puso una estrella más a la bandera de Venezuela. Qué loco así cambiar algo tan importante. Y he escuchado que a veces la gente cuando quiere protestar o así. Le quita la estrella que le pusieron. Pero como que se pueden meter en problemas los que hacen eso. Vean qué loco el lobby. Y esta parte de aquí es como una salita de reuniones. Una salita de estar. Que está completamente sola. Antes me contaron que este piano que está por aquí. Es como uno de siete que hay en el mundo. Una cosa así demasiado única. Apenas como para practicar mi dote de pianista. Y que me metan a la cárcel. Me parece bien extraño como que yo soy el único huésped de este hotel. Ahorita vamos a ir a los restaurantes que hay aquí. A ver si tal vez por ahí hay alguien. Pero no hay absolutamente nadie. No me he topado con nadie. Según lo que tengo entendido. Toda esta zona que está aquí en el pasado. Era para reunirse. Y todo se separaba con cortinas. Para tener conversaciones privadas. Y eso que ven por ahí es una chimenea. No le había prestado atención a este detalle. Vean todo cubierto de cobre. Este es uno de los dos restaurantes que nos encontramos en el hotel. Este es el restaurante propio del hotel. El restaurante Humboldt. El diseño me parece hermoso. Por allá al fondo tenemos vista a todo Caracas. Y me están diciendo que aquí es como más normalito. Se puede decir. Como que aquí vienen mucho familias y así. Entonces hay hamburguesas, pizzas, platos principales. Como lomito, churrasco. Y los platos van como de 20 a 35 dólares. Este es el otro restaurante que se ve muy cool. La verdad se llama La Voix. Es un restaurante francés. Ya vamos a ver qué nos ofrecen. Y por allá al fondo está la discoteca. Que hoy no está funcionando. Pero de igual manera vamos a entrar. Porque es una disco edición años 50. Y efectivamente, vean la pista aquí circular de aquellos años. Aquí se debe armar un buen fiestón los fines de semana. Ya nos trajeron el menú. Pero mientras decidimos, me recomendaron el cóctel 9-11. Que por favor. ¿Qué es esto, mi hermano? Es un cóctel a base de ronza de Ateresa 1,796. Mide frutos rojos, arándano, limón y hierbabuena. Esto es literalmente un llamado de emergencia. Vean, abrió la vía de... Como una bolsa de suero parece. Y empezó a caer lo que parece ser sangre en el vaso. Hasta se ve espeso, vean eso. Este restaurante sí está más costosito que aquel. Por ejemplo, este cóctel 9-11 de emergencia. Vale como 12 dólares. Vamos a ver qué tal la bolsa de suero. Mmm, delicioso. Bien pegriloso. Y por aquí en el menú nos encontramos un montón de makis. Que el promedio es como de 20 dólares. Y carne. Que la carne va como de 25 dólares hasta 62. Por aquí tenemos un lomito al grill trufado. Que trae una ensalada. Una salsa que me dijeron que es de la casa. Y al menos cuando llegaron. El olor estaba buenísimo. Vamos a ver si a como huele, sabe. Mmm, está bueno. No está espectacular. Pero está rico. Y en total nos fuimos de 50 dólares. En una cenita tranqui en el Humboldt. Porque ahí se podía pedir hasta champaña de 200 dólares. Creo que había. Vean por favor esta maravilla. Se hizo de noche. Se despejó. Y tenemos detrás todo. Caracas. El cerro. Me imagino que por ahí tiene que estar el mar. Maravilloso mis panas. Maravilloso. Y no sé qué tan viejas del cafetal son ustedes. Que así es como le dicen en Venezuela a las personas chismosas. Pero si notaron en el restaurante efectivamente estábamos completamente solos. No había ni un solo huésped más. No sé si en todo el hotel habrán otros. Si estarán escondidos por ahí debajo de un sillón o qué sé yo. Pero me pareció curioso que la cantidad de personal es demasiada. En el restaurante había un montón de gente. Cuando entramos a la disco. No sé si se alcanza a apreciar a estado oscuro. Pero ahí también había por lo menos 4 o 5 personas más. Y el hotel sin huéspedes. Me imagino que para que funcione. Tiene que los fines de semana ponerse a full. ¡Suscríbete al canal! Al día siguiente. Muy buenos días amigos. Vamos a ver cómo nos recibe el Humboldt la mañana de hoy. Y nuevamente tenemos vista al cielo. Amanecimos completamente nublados. Yo creo que esta es la primera vez que vamos a recurrir a tanta violencia en un video. Dos Fs en un solo video. Exploten ese chat por favor. Por cierto, algo que no les he contado de Caracas. Que en teoría tiene que estar por ahí. No lo vamos a imaginar. Es que por alguna razón tiene demasiados mosquitos la ciudad. No sé si será porque hay bastante bosque dentro de la ciudad. Bastantes árboles y plantas. O si será que yo soy demasiado dulce. Porque ando todos los pies llenos de piquetes. Así que por esta razón amigos. Nunca me puede faltar repelente off. Que me protege las picaduras de mosquitos. Que además pueden transmitir enfermedades. Imagínense agarrar un dengue, un zika, un chikungunya. Lejos de la casa. Es un problemón. Así que mejor prevenir. Un dato que no les conté acerca de este hotel. Es la manera en que se reserva. Es una manera medio extraña. No existe la forma de reservar por booking. Ni siquiera existe la forma de reservar online. Para poder reservar aquí. Como que hay que escribir al hotel. Y el hotel envía unas formas de pago. Que ninguna incluye una forma común. Como pagar con tarjeta visa en línea o algo así. Sino que para reservar. Tuvo que reservarme un amigo. Tuvo que hacer un pago por medio de sell. Que es de cuentas en Estados Unidos. A cuentas en Estados Unidos. Lo que habíamos visto ya anteriormente. Solo así podía reservar para venir aquí. Y además cuando llegué a hacer el check-in. Tenía que llenar un formulario. En el que contaba o daba constar. Cómo había conseguido yo los fondos para venir a este hotel. Que para el monto que es. No veía yo necesario que tuviera que justificar. De dónde venía el dinero. Con el que yo hice la reservación. Pero así es como se reserva aquí en el Humboldt. Estamos empezando muy bien con el desayuno. Tenemos por aquí repostería, frutas, yogur, jugo de naranja. Hasta un capuchino. Y esta es la entrada. Y ahora tenemos por aquí el plato principal. Que es el desayuno criollo. Según lo que he escuchado en estos días ya recorriendo Venezuela. Me he dado cuenta que este es el desayuno típico. Es lo más parecido a lo que tenemos en Costa Rica. Pero este está hecho aquí en el hotel. Obviamente va a ser diferente al que yo he probado en la calle. El de la calle traía casi que todo menos esto de aquí. Y en vez de mini arepas traía una arepona en la que usted la abría. Y le metía todos estos ingredientes y se la comía así. Y traía tajada también que es plátano frito. Aquí me dijeron que hay arepa andina, arepa de chicharrón y arepa blanca me parece. Como la arepa tradicional. Tengo mucha curiosidad por esta arepa de chicharrón. A ver. Mmm maravilloso. Satisfecho la verdad estaba bueno el desayuno. Era lo único que faltaba por analizar de este hotel. Y amigos míos aquí les va cuánto nos costó todo lo que ustedes han visto únicamente con el desayuno incluido. Nos costó aproximadamente 278 dólares. Entre semana no sé si el fin de semana es más caro. Pero eso vale la habitación más barata en el que se dice es el hotel más lujoso de Venezuela. Que por cierto es un hotel cinco estrellas no les había contado. Cuéntenme ustedes qué les pareció si pagarían eso por hospedarse por aquí. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que estuvo atrapado en 1956 por unas horas.